Armamos un torneo con la subcomisión de pádel para juntar algo de fondos y así poder terminar algunas de las remodelaciones que le estábamos haciendo. Vinieron chicos de Santa Clara, de López, porque más que nada era acá del pueblo el torneo, para, como dije antes, juntar fondos y gracias a las ayudas también que nos fueron dando, poder terminar la cancha y dejarla en un estado óptimo para seguir organizando torneos. Bueno, pudimos juntar 11 parejas, arrancamos ayer, sábado, y la idea es poder terminarlo hoy ante aproximadamente a las 8 o 9 de la noche, que no se nos tire tanto, y bueno, normal, 3 zonas se pudieron armar y ahora justo están jugando el segundo partido, cuarto de final. La idea fue armar un suma 13, entre, bueno, un jugador de quinto, uno de séptimo, de sexto o de séptima, para que sea lo más parejo posible, y bueno, la verdad que se logró, porque están saliendo partidos muy lindos, y fueron todas parejas, bueno, ya venían armadas. La idea era que cada uno se venga con su pareja. Para el ganador, una remera cada uno, pantalones para los segundos, y bueno, media y un tubo de pelotita para los terceros. La idea es armar, si se puede, y nos dan los cronogramas con los otros torneos, poder armar un torneo por mes, que bueno, por lo general se arma uno o dos por mes. Nosotros con uno ya nos estaríamos conformando, y bueno, es la idea.